Se casó la mamá de Sofía Jujuy y ella fue su dama de honor. Este viernes 24 de febrero, Silvia, la mamá de la modelo Sofía Jujuy Jiménez, se casó con su pareja. Los novios dieron el sí en una ceremonia súper especial y luego sorprendieron a los invitados con una súper fiesta en un salón ubicado en la provincia de Jujuy, lugar que le da el apodo a la mediática. Como acostumbra con su vida cotidiana, la modelo reveló todos los detalles en sus redes sociales, en donde también le dedicó un tierno mensaje a su madre. Se casó la Silvita. Se casó mi mamá. Sí, una vez más enseñándonos que la vida siempre, pero siempre nos recompensa y nos trae algo mejor si aprendemos a actuar desde el amor. Además agregó, sos increíble mujer, te amo con el alma y me hace muy feliz verte tan plena y disfrutando como tanto te gusta. Apostar al amor siempre vale la pena. Que vivan los novios y que viva el amor. En el posteo fue comentado por varios amigos y familiares de ambas, quienes felicitaban a Claudia por la ceremonia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!